¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me has hecho llorar? ¿Cuántas cosas que he soportado? Pero ya no aguanto más Es que sin ti ya no puedo seguir Es que sin ti ya no puedo vivir Me mata la tristeza, me mata la soledad Mami, en la vida ya no puedo continuar Ese día que te fuiste lo recuerdo como ayer Las lágrimas me ruedan y no los puedo entender Todavía yo recuerdo el aroma de tu piel Y la noche es cuando hacíamos el amor Date cuenta que tú eras todo para mí Sin ti mi vida se acabó y me siento infeliz Fuiste la mujer más bella que tuve y que perdí Y con esta canción pido que vuelvas a mí Ese día que te fuiste lo recuerdo como ayer Todavía yo recuerdo el aroma de tu piel Y la noche es cuando hacíamos el amor Por favor, date cuenta que tú eras todo para mí Sin ti mi vida se acabó y me siento infeliz Fuiste la mujer más bella que tuve y que perdí Y con esta canción pido que vuelvas a mí ¿Cómo me has hecho sufrir? ¿Cómo me has hecho llorar? ¿Cuántas cosas que he soportado? Pero ya no aguanto más Es que sin ti ya no puedo seguir Es que sin ti ya no puedo vivir Me mata la tristeza, me mata la soledad Mami, en la vida ya no puedo continuar Ese día que te fuiste lo recuerdo como ayer Las lágrimas me ruedan y no los puedo entender Todavía yo recuerdo el aroma de tu piel Y la noche es cuando hacíamos el amor Por favor, date cuenta que tú eras todo para mí Sin ti mi vida se acabó y me siento infeliz Fuiste la mujer más bella que tuve y que perdí Y con esta canción pido que vuelvas a mí Ese día que te fuiste lo recuerdo como ayer Todavía yo recuerdo el aroma de tu piel Y la noche es cuando hacíamos el amor Por favor, date cuenta que tú eras todo para mí Sin ti mi vida se acabó y me siento infeliz Fuiste la mujer más bella que tuve y que perdí Y con esta canción pido que vuelvas a mí No, 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 no Gracias.